Vamos a otros temas. El Instituto Nacional Electoral recibió 86 manifestaciones de intención para contender como candidatas y candidatos independientes a la presidencia de la república. Por primera vez en la historia de México, los ciudadanos podrán votar por candidatos independientes a la presidencia de la república. Los aspirantes a contender por esta candidatura tuvieron hasta el sábado 14 de octubre para manifestar su intención de contender por esta vía. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 86 personas solicitaron el trámite, 7 mujeres y 79 hombres. Sin embargo, al momento, solo 40 de ellos cumplieron con los requisitos de ley que constan de copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada por el aspirante o su representante legal que será el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. Además, de un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria en el que conste el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación, así como una copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la AC. Del total de solicitudes hasta la última actualización del INE, la autoridad electoral entregó tan solo 40 constancias a quienes cumplieron los requisitos. Ocho fueron dictaminados como improcedentes y el resto está en revisión. En el caso específico de la presidencia, los aspirantes deben reunir 866.593 firmas ciudadanas distribuidas por lo menos en 17 entidades federativas, que a su vez sumen cuando menos el 1% del total en la lista nominal de electores en cada una de ellas. Personajes como Margarita Zavala, Pedro Ferriz de Con y Armando Ríos Piter, que ya obtuvieron la cédula de aspirantes, ya pueden comenzar a recolectar las firmas y tendrán hasta el 12 de febrero del 2018 para recabar el total. Las firmas solo se podrán reunir de forma digital a través de la app del INE, Apoyo Ciudadano. Pese a que cualquier persona puede descargar la aplicación, solo gestores autorizados por el instituto pueden recolectar los datos. El proceso de registro es con credencial de lector en mano, la cual será escaneada tanto en la carátula como en la parte posterior. Y el ciudadano que apoya al independiente de su preferencia firmará con la yema de su dedo la autorización de estas capturas y solo lo puede hacer una ocasión y por un solo candidato. Los datos de cada registro se guardarán de manera cifrada en el dispositivo y en el momento en el que se envía al servidor del INE, los registros capturados se borrarán del móvil. Una vez que el independiente envíe los datos al INE, este verificará la situación de cada firma y tres días después de que recibió toda la información en el servidor, se conocerá el resultado de la verificación. Si hay dudas sobre los registros, se hará una segunda revisión, cuyo resultado se reflejará en un plazo máximo de 10 días y será hasta entonces que se determinará si ese aspirante es registrado o no como candidato independiente. Meganoticias TVC, Jessica Murillo Barragán.